Él es RD Javi y es uno de los mayores creadores de contenido de República Dominicana y el mundo entero. Se caracteriza por rolear en el GTA V y por el contenido de autos. Pero antes de todo eso, era un jugador de Free Fire. El día de hoy nos va a enseñar su cuenta veterana. Sí, bro, yo le metí mucha plata. Y nos va a contar por qué se retiró de Free Fire. Así que deja un buen like y suscríbete ahora mismo. Y veamos qué tiene un exjugador de Free Fire en su cuenta. Gente, estamos dentro de la cuenta de Free Fire de RD Javi. ¿Chamo? ¿Quién lo diría, bro? ¿Quién lo diría, loco? Yo con una cuenta de Free Fire, nadie se lo imaginaría, que yo tengo cuenta. Yo no sabía, loco. Cuando tú me contaste, dije, ¿qué? ¿Qué? Me quedé como, what the fuck. Y encima, ¿no te llamas RD Javi, loco? No, me llamo Síntoma, porque ese iba a ser mi nombre, bro. Síntoma FN. Recuerdo que jugaba mucho otro juego. Que ahí está la, ¿cómo se llama esto? Las siglas. Las siglas. ¿Cuál? FN. ¿Cuál es ese juego? Fortnite, bro. Ah, Fortnite. Yo pensé que era Fórmula. No, no. Yo me puse la sigla de Fortnite en Free Fire, porque le metía mucho al Fortnite en ese tiempo. Y loco, me retiré. Wow, pero mira, se retiró, pero dejó en su descripción, amo Free Fire. ¿What? Y eso. Loco, bro. ¿Esa lo puse yo? Sí, lo puse yo. El loco se retiró, pero quedó amando el juego. A ver, vamos a checar resumen. ¿Ya se borró todo o no? ¿Se borró? Trayectoria. Tu resumen de todo lo que jugaste. ¿Sigue ahí? Sí, loco. 500 partidas en solo. Yo jugué mucho. 600 partidas en duo. Le metí mucho, bro. 1.000 partidas en escuadra. Y ganaste, de las 1.000, ganaste 163. Era malo. Era malo. No, no. De 1.000. Es muy poco, bro. Es muy poco. Ni el 50%. Bueno, sí, en la quiebra. Pero 1.400 kills. En total hiciste como unas 4.000 y pico kills. Está bien, loco. Sí jugaste, chamo. Sí, le metí mucho. Vamos a ver porcentajes que tiran a la cabeza, eh. Uy, tiene que estar malo. A ver si era puro amarillo o puro rojo. Puro amarillo, bro. Puro amarillo. A ver. Ay, chavo. Amarillo plátano, Crick. 23% en la cabeza. Amarillo plátano. Ok, pero ojo. KD de 1.83. Es decente. Casi 2 kills por partida. Es decente. Está bien, está bien. Sí, está bien. O sea, que antes de yo morir, por lo menos me la envía uno. Claro, eso es cierto, eso es cierto. Ok, y a esto no jugaste, supongo, porque no existía. No, no existía. En el tiempo que te retiraste. No. Ni nada de por aquí. No aparece nada de lo que jugaste tu última partida. Pero vean lo que tenemos aquí, gente. Criminal morado. Uy. Esa época más o menos fue de las últimas ya. El pase gamer. El pase gamer fue mi último pase. O sea, yo jugué hasta esa época. Gente, tiene el pase gamer. A ver. Vamos a ver si es cierto, Crack. Inventario. Pero sacaste muchos criminales. Sí, bro. Yo le metí mucha plata. ¿Como cuánto? ¿Como 300, 500 dólares? En total, yo le metí algunos 500, 600 dólares. Pero se perdía mucho en tus consejeros criminales. Girando, girando. Se perdía el dinero. Te robaban. Te robaban. Es que Free Fire se caracteriza por robarte. Sí, bro. Yo recuerdo que llegué a meter una vez como 7000 diamantes. Y saqué dos o tres disparaticos. Casi nada. Claro, ojo. Criminal morado, amarillo, azul, el rojo. La skin de McLaren. Que si tú te retiraste, ¿hace cuánto se ve la skin de McLaren? No. ¿Alguien jugó en tu cuenta? No lo sé. Tal vez mi hermanito. ¿Hace cuánto salió esa skin? No, después del pase gamer. Salió muchísimo después del pase gamer. Sí, mi hermanito. ¿Tu hermanito se metió a jugar? Seguro que se metió sin mi permiso. Claro, tiene sentido. El astronauta. La chica bailarina. Estas dos de aquí, mira. El del pase del rey. El pase del rey. Es bueno. El príncipe. Ese fue mi inicio. La primera vez que jugué Free. Ok. Ese pase estaba vigente. Es bueno ese pase. Y esta skin también está buena. El lobo gris y el ninja, el clásico. Uy. Ok. A ver. Pero tienes equipado, mira. Es real. Gente, no mintió. Es un veterano real. Tiene el pase gamer. El pase gamer. Tienes el Joker encima. El Joker también. A ese le metí muchísimo para conseguirlo. Y después salió. O sea, era difícil. Y después lo pusieron en la tienda. Claro, mira. Ojo, porque no tiene demasiadas cosas, Javi. Pero lo que tiene es bueno. Porque esta skin a mí me encanta. Esta skin es buenísima. El escuadrón antibombas. Esta otra. Y tienes cositas buenas. Sí, hay una cuanta cosita ahí. Loco. Wow. Mira, gente. Esta cuenta está decente. Para hacer una cuenta abandonada tiene cositas. Y te voy a recomendar que entre a la ropa de mujer. Ok. ¿En la ropa de mujer hay grasita de la buena? Creo que sí, que hay una cuanta cosita. No recuerdo mucho. Pero es probable que te tope con algo. Que pueda sorprender. Ok, vean, gente. Tiene aquí la camisa de oro. El judi de oro de la temporada 5. Está bien. O sea, eso es veterano. Temporada 5 es veterano. Ojito. Déjame ver. Porque yo no soy muy bueno sabiendo qué tan exclusivos son las cosas en el juego. Ok. Pero viendo más o menos puedo tener una noción de si es exclusivo o no. Pero la gente en el chat sabe. Estos pantalones para mí son los mejores del juego. Porque te marcan unas nalgas, Crick. ¿Viste? Mira esa nargota, loco. Mira. Loco, le da el giro. Increíble, loco. Le da pierna duro. Ok. Vamos a ver. En set completo tienes este guardado aquí. Que no lo reclamaste. Y me huele a que es de los nuevos. Y porque después de tu retiro y alguien lo consiguió, creo. Sí, mi hermanito. Segurito que es mi hermanito. Date cuenta de este skin. Tiene un mouse gamer en el codo. Uy, tiene un mouse aquí. Tiene un teclado en la cintura. El verdadero control C de copiar. Es el armamento. El verdadero. Increíble. Ok. Voy a cambiarme entonces de skin a mujer. Wow. Me sorprende mucho, ¿eh? Porque yo te veo. Y no me ves jugando, Bri. Yo te veo roleando o pisándole a tu VM, loco. Literalmente. Es lo que yo te imagino. No te veo haciendo así, loco. Te lo juro. Sí, bro. Pero tú jugabas en el celular. Jugaba en móvil. Y yo usaba unos gatillos que venden por internet para disparar. No, pues. Eras de los que usaban gatillos. Yo usaba gatillos y pegaba durísimo. Lo dejaba pisado. No, eso no había chance de que dieras un rojo con eso. No había chance. Yo conozco a alguien que jugaba con gatillo. No había chance. No sabía. Loco, no sabía que existía el rojo en Free Fire. No sabía, solo amarillo. No sabía, solo amarillo, loco. No, pero yo sí levantaba un poquito con escopeta. Pero tipo, el gatillo lo ponías como por arriba, ¿no? Sí, el gatillo iba arriba. Pero también... Y el gatillo era... Dabas aquí y tocaba la pantalla. Exacto. Era su función. Exacto. Ok. ¿Y usabas cuántos? ¿Dos? Dos gatillos. Uno para apuntar y uno para... Y con el dedo gordo levantabas. Exactamente. Con el dedo gordo levantabas un poquito. Gente, a ver si consigo esos gatillos. A ver si... Yo te lo puedo conseguir. Te lo puedo conseguir. Pero sí funciona para tablet, para todo. Sí funciona un poco. ¿Hasta para iPadCurt? Ah, no. Es una edición exclusiva. Mira cómo se ve ahí. Es una edición exclusiva. ¡Loco! Vamos a meternos entonces aquí otra vez a personajes. Vamos a ponernos una mujer. ¿Una mujer? Uy, checa los personajes también. A veces hay alguno que te traiga recuerdos. Personajes que me traigan recuerdos. Porque mira, creo que ahora los tienes todos porque el juego como que te los regala. ¿Te los regala? Sí. Ya no hay que conseguirlos. No, loco. Ya todos los personajes son gratis. Uy, no sabía eso. Entonces, pues los tienes todos. Todos, 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 todos. Pero... Todos. ¿Alguno tiene habilidad o algo así que otro no tenga desarrolladas, no? Todos son iguales ahora. Todos son iguales ahora. Obvio, hay unos mejores que otros. No son habilidades activas. Hay otros que están rotos. Ahorita el juego para tú estar tranquilo, no hay chance de que puedas estar con calma. Hay personajes que se reviven solos ahora. No puede ser. Hay personajes que se convierten como... Mira, ya te voy a mostrar. Yo vi uno que tiene como una burbuja. CR7, ¿qué se llama ese? Pero, no. Literalmente, gente, Javi, sí está retirado porque CR7 hace como tres años. ¿Es verdad? CR7 fue nerfeadísimo. Ya no existe. Ya no existe, ya. O sea, sí existe. Aquí está el crono. Pero no igual, pero no igual. Pero lo nerfearon. Antes tú activabas el crono. Y nadie te daba. Y tú podías dar a través de los que... A través de tu vaina. Pero no te daban a ti. No te daban a ti. No, eso estaba roto, bro. Y te duraba como 20 segundos. Ahora ya no puedes disparar para adelante. Y ya no puede... O sea, ya no funciona que dispares y atravieses. Es una cobertura ya. Que te esperan después que te lo ponen. Ajá, ya no funciona. Ahora está, mira, te cuento. Te cuento. Ahora está Orión. Que Orión se convierte como en una bola de energía que te va chupando como la sangre. Y la gente te dispara y no te hace nada. Para activar a Orión tienes que tener EP. Es la barra de arriba de la vida. Cuando te comes un hongo te daba EP. EP, sí. Entonces te pones a Orión con Miguel. Que Miguel, si te haces una kill, te da 200 de EP. Orión se activa con 150. O sea, tú matas a uno y tienes Orión. ¡Wow! Entonces, tienes Orión. Matas a uno. Tumbas a uno con Orión. Se te carga de nuevo Orión. Y vuelve y lo tiene. Puedes tener infinitos oriones. Y no te pueden disparar. Y no tiene límite. Y si te llegan a matar y te llegan a reventar. Te pones a Sonia. Sonia, cuando te matan. Tienes 5 segundos de inmunidad para matar a alguien. Y si lo matas, revives. O sea, ahorita el Free Fire está asqueroso. No puede ser. De hecho, mi último video de Free Fire es diciendo que me voy a retirar. Y de la miniatura puse todos los personajes asquerosos. Es una locura. Loco, pues tú... O sea, está peor que en mi tiempo. Yo me retiré por los hackers. ¿Cuál será peor? ¿La habilidad o los hackers? Yo no sé qué será peor, loco. Porque es que hackers te encontrabas uno que otro por partida. Todos tienen estas habilidades. Porque son gratis. Es verdad. Son gratis. O sea, todos se reviven solos. Es más difícil. Es complicado. 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 Pero escucharon, gente. Javi se retiró por los hackers. Pero sí tengo algo seguro. Que antes de los hackers, el Free me divertía como ningún otro juego. Claro. Esos tiempos yo me lo imagino y yo era peligro. Claro. Y yo iba a preguntarle a Javi. Mientras vamos a ver los personajes de mujeres. Loco. Si tú fueras jugado Free y no hubieran habido hackers. ¿Fueras sido youtuber de Free o no? Dime tú. ¿Qué tú crees? Yo creo que sí. Porque no sé cómo el GTA llegó a ti. Me llegó a pasar por la cabeza hacer contenido de Free. Pero cada vez que me mataba un hacker me daban ganas de romper el teléfono, loco. Y yo dije, no, yo no puedo hacer contenido de algo que me tiltea, algo que me molesta. Yo sí. Tienes razón. Pero tú jugabas a Fortnite. ¿Y por qué te fuiste a Free? Porque Fortnite es juego de Konku. Yo jugaba a Fortnite cuando me puse el nombre. Porque ese nombre no fue al principio. Yo llegué a tener varios nombres. Pero el Free yo lo jugaba desde mucho antes. Yo pensé que tú venías del Fortnite. Eso fue en mis finales. El nombre fue en mis finales casi retirándome. Ok. O sea, ya cuando había muchos hackers, tú te cambiaste el nombre días antes y empezaste a jugar Fortnite. Exactamente. Jugaba Fortnite, a veces Free, jugaba Fortnite. Y eso fue como un escape de los hackers. ¿Y cómo llegó el GTA a tu vida? Gracias a Naguara, loco. Bueno, antes yo jugaba, pero a mi vida como creador de contenido en lleno. Gracias a Naguara Vice. Imagino que la gente vio esa serie. Obvio. Sí, ok. Ya todo tiene sentido. Claro. Y qué guau. Te pones a pensar realmente. Imagínate que fuera así un youtuber de Free Fire. Cómo nos fuéramos conocidos. Antes, seguro. Mucho antes. Tal vez antes. Claro, porque yo colaboro con muchos. Qué locura. Qué locura. Y yo a lo que le meto, le meto duro. Seguro tú algún día ibas a ver mi canal. Claro. Y al final nos juntó el GTA. Y ahora estamos yendo... Haciendo videos de Free. Pa' atrás. Vamos a ver entonces qué trae. Uy. Bueno, la primera que agarro y... Uy. ¿Cómo la vestiste, chavalí? No, eso no fui yo. Eso tuvo que ser mi hermano. Eso es un gancho. ¿Y tu hermano qué edad tiene? Tiene 13 años, loco. Chavalí. En ese entonces que él jugaba, tal vez tenía 11, 12. Cuidado, porque Free Fire tiene una cosa interesante. Si tú mueves aquí a la personaje de mujer... ¿Qué pasa? No veo nada. ¿No ves nada? Mira. ¡Uy! ¡Uy! ¿Por qué hicieron eso? No sé, loco. Es un juego. Mira, mira, mira. Date cuenta real. Sí, loco. Se mueve. Gente, ¿por qué Free Fire hace esas cosas? No, no tiene sentido. No tiene sentido, chavo. Ok. Ropa de mujer. Ok, mira. Esto me gusta mucho. Mira, aquí tienes la versión de mujer de la elfa roja. La versión de Halloween de la bailarina. Tienes cositas. Es la chica espacial. Guau. Veo esta cuenta y veo que tiene muy poquitas cosas, pero son cosas del pasado. Que trae de acuerdo. Entonces, me transporto real. Me transporto real porque ahora te metes en mi cuenta, por ejemplo, y está... Mucha cosa nueva, imagino. Lo primerito, todo lo nuevo. Y aquí está como que lo veterano, loco. Guau, loco. El set completo está bueno. ¿La mochila? ¿La revisaste? No, no he revisado mochilas todavía. Ojo, la mochila gamer. No puede faltar, loco. Buena mochila, buena mochila. Es que ahorita Free Fire no hace casi buenas cosas y las antiguas son brutales. Mira, tienes la del McLaren, entonces... Sí, eso fue mi hermano. Mira, Street Fighter también. Eso fue él, segurita. La Street Fighter también. La Cobra, ojo. Esa no la tengo yo. Seguro fue él también. ¿No? También. Mira, date cuenta que yo te dije, el motor del Corvette de Yair se parece como la... Ah, es como la mochila Cobra. Sí, como que tiene... Sí, la forma y el colorcito. Sí, viste, justo aparece aquí. Mochila de CR7, mochila del Coco Maléfico y estas son antiguas. Esas sí, recuerdo la del Gato, creo que fue mi primera mochila. Guau, estas son antiguas, todas estas son antiguas, todas, todas, todas. Loco, qué recuerdo me trae la del Panda esta. Loco, esta es muy exclusiva. Esta se conseguía en un look royal de no sé qué. Y ya no aparece. Ya no está, esta es súper exclusiva, la de la Tortuga. Esa recuerdo que cogí mucho, pasé mucho trabajo para conseguirla también. Guau, loco, a ver, en cajas de muerte. Mira, tienes puras cajas de muerte de las viejitas, loco. Mira, estas de aquí, gente, son del pase del rey, príncipe, no sé qué, cuántos. Guau, qué buena cuenta, Crick, eh. Literalmente es como una cuenta veterana. Mira, tiene las tablas del pase del príncipe ese, la tabla Excalibur, la tabla del pandita. Qué buena cuenta, Crick, eh. Y lo baile, lo baile. Lastimosamente te retiraste, pero esta cuenta vale, esta cuenta vale. Vale. Claro que sí vale, bro, yo creo que... Uy. Y porque es tuya, yo creo que la... No sé si recuperes todo lo que invertiste, pero un poquito más de la mitad sí puedes recuperar. Pero yo digo que la tengas como reliquia. No, no, yo no la vendo, en realidad no. Como reliquia. No la vendo. Ok, vamos a checar los emotes. Porque para tu época sí habían emotes. Lo metieron reciente, creo. O sea, lo metieron meses antes de retirarme. Ok, pues tienes unos cuantos, mira, tienes unos cuantos emotes, la verdad. Ahora, bien, hay un emote que es el primer emote de todos, que justo no lo tienes, pero es el de un gallo. El del gallo. El del gallo, ese es el primer emote. Era exclusivo, pero lo volvieron a meter, ¿no? No sé. No ha vuelto a salir. No lo sé, la verdad. Creo que salió en free de nuevo, no estoy seguro. Tal vez, pero... Que digan lo que están viendo este video. Sí, que digan en los comentarios. La gente sabe, la gente sabe más que yo. Mira, tiene un montón de emotes aquí. Los emotes básicos, pero emotes que se usan mucho, como este. Este se usa para ser emotiza insana. Para dejarla así, mira, así, mira, así, literalmente, así, literal, literal, ala, ala, así, literalmente. Vehículos, tienes el McLaren. Sí, confirmamos que tu hermano se metió en tu cuenta, porque esto salió hace muy poco. ¿Qué más tienes por aquí? Pues vehículos, el de CR7, ok, no tienes skin de Monster. Claro, porque para esa época no había... Los vehículos tampoco había skin, claro. No había muchas skins, la verdad. Tienes el tuk-tuk este que está bueno, el tuk-tuk 8-bit. Ese estaba en el pase gamer. Del pase gamer. El tuk-tuk exclusivo, gente. Tiene cosas muy exclusivas, loco. Momento de revisar las esquinas de armas. Aquí se te fue la pasta. Creo que no tenía demasiada. No tenías. Pero mira, mira, a ver. Quiero un ojito. Ok. Empezamos bien. M4 con doble velocidad, bien. Un M4 decente, muy buena. Ojo. Ah, pero sí metiste entonces dinero. Esta es una SCAR de una incubadora. Sí, sí. Yo llegué a meterle, pero creo que no conseguí la que andaba buscando. Muchas veces tiraba buscando algo y no me salía. Claro, porque de hecho esta es de la peor SCAR de la incubadora. La mejor era una gris que tenía velocidad y una verde. Y tienes la peor. Pero, o sea, la peor en atributos. Pero para mí esta skin es buenísima. Es bonita. Es muy buena. El láser que tiene ahí se ve brutal. Sí. Variedad de SCAR por aquí. ACA con rango y daño. Ok. Tiene aquí el ACA de moco. Esta es el ACA buena con doble velocidad. Esta es la que tienes que equiparte. Por si algún día vuelves a jugar. M14 sin skin. Si algún día vuelvo a jugar, no. Que a mí en realidad se me olvidan todas mis habilidades. Pero yo creo que tú deberías darme una clasecita. Ojo, gente. Si te apoyan el video, te doy clases. Ojito, eh. Se viene Javi jugando en preciso rompiendo casco, gente. De una. Grosa con skin. Y aquí se ve que no hay nada. Nada, 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 nada. Esta parafala es nueva. La sacó tu hermano. La sacó mi hermano también. La sacó tu hermano. No es nueva, pero no es del 2019. 2021, por ahí. Ok. Mira, hay armas que tú ni siquiera sabes que existen. La Kingfisher no estaba para cuando te retiraste. La G36 tampoco estaba cuando te retiraste. La de plasma no lo sé. Usaba, no, tampoco. O sí, no recuerdo bien. La XM8. XM8. Y en ese entonces el arma más rota era la grosa. La grosa. Que salía solo los drops. Es correcto. Y sigue saliendo los drops. Todavía. Pero sigue igual de buena que en ese entonces. Es un arma muy precisa. Hace mucho daño, pero hay muchas armas mejores actualmente. Ahora hay armas con chips. Ok. Les pone chips para que tengan más velocidad, para que tengan más precisión. Y se consiguen en el mapa. O sea, no hay que pagar para tener chips. A mí puede salir en una casa. Si chips vas juntando o comprando en la tienda. Porque ahora puedes comprar en la tienda cosas. O monedas. Revivir a tus compañeros con armas. Hay zonas para revivir en el mapa. Yo creo que me pierdo jugando free ahora. No, cuando entres al free vas a decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Vas a decir, no tiene sentido, real. En ese entonces recuerdo que el que tenía una grosa decía, gané la partida. Claro, es real. Grosa también AW. La AW también estaba muy rota. ¿Qué pasa? Que ahora hay habilidades que te dan más vida. Puedes tener hasta 320 de vida en una partida. Antes tenías nada más 200. O sea, que una AW en el pecho no te mata. No. Dos disparos en el pecho y lo dejas a 20 de vida. No hay chance, bro. Ok. Buena UMP. Tiene cositas. Esta MP40 está buena. La MP40 yo la usaba mucho también. La usabas mucho. Yo era más de MP40 que de escopeta. Ok, yo también soy más de él porque yo con escopeta no rindo, bro. Mira, la Vector no necesitaba para cuando tú jugaste. La W Vector, creo que sí. ¿Sí? No, no. Era para la época de CR7. Yo llegué a probarlo después. Ok. Mac10. No. Bison. Tampoco. Tampoco. Puras armas que... Mira, Mac7. Era pura M10-14 y la Spaz. Mira, bueno. No existía ni la... Esta, la dos tiros. No existía. Mac7. No. Charger, booster. Esta se carga. Igual que la de Fortnite. Y un escopetazo que planta. ¡Pam! Así. Igual, la Trogon. Un arma de ráfagas, escopeta de tres tiros que se transforma y lanza granadas también. De todo. Uy, el lanzapapas. En mi tiempo estaba roto. Ya no hace nada. Eso era... Te cura el lanzapapas ahora. Te cura. Te quita de a 30. El lugar le hace de daño. Te quita de a 30. Es que le bajaron mucho el daño a los explosivos. Antes un lanzapapas o te dejaba seco un solo? Uno solo te reventaba. Mira, ahora hay un rifle curativo. Un sniper que de verdad te curas. O sea, que tú curas a tus amigos, imagínate. Curas a tus amigos. Sí, este M24. Tampoco estaba. La Barrett, no sé si estaba cuando tú estabas. No. Traspasa paredes esta. Y tú te has escondido para los camperos. Eso es bueno. En mi tiempo había muchos camperos también. Han metido muchas cosas, loco. Curativa había? Sí. Sí, la pequeña curativa sí existía. Cañón de mano? No. Este es lanzabombita. Es como un M79, pero mini lanzapapas. Mini lanzapapita. Pístola de hielo? Tampoco. Eso te pone rebaladizo el lugar. No, pones paredes de hielo. Oh. Y se recarga. Sola. Doble USP? Sí. Esa creo que sí existía. Doble revólver? No. Increíble, bro. Hay muchas cosas nuevas. Muchísimas cosas nuevas. Mira, aquí tenemos los sarténes. Uy, ese sartén me gustaba muchísimo. Está bueno ese sartén, eh. Ojo, el machete azul. De tiburón. También ese pasé mucho trabajo para conseguirlo. Es bueno, loco. Tienes cosas, eh. Y el de maíz. Y ahora mira, ahora también hay cuchillos, bro. Cuchillos. Ok, mira, no tienes ningún puño. Ahora hay una variedad infinita de puños, loco. Va a pegar fuerte. No, solamente skin. Skin de puños, nada más. Granadas. La granada gamer, que esto me recuerda mucho al control de play. El cuadrado del triángulo de play. Sí. Ok, tiene las paredes de hielo del búnker nuclear. Y en la ascensión del dragón. Pues la verdad, loco, es que tu cuenta está decente, loco. Está decente. Está buena, está buena. Increíble, gente. Este video creo que nadie se lo esperaba. Te voy a ser sincero. En este video te bloqueé muchos recuerdos de una etapa de mi vida donde yo era muy feliz. Hoy en día siento que soy feliz, pero no sé, como que me dio mucha nostalgia. No tenía preocupaciones aquí. Exactamente. Mi vida era solamente meterle al free. Claro. Y me dio ganas de volver a meterle, bro. Hay que darle, hay que echarnos unas partiditas, loco. Sí, yo creo que sí. No sé qué diga la gente, pero yo creo que sí. Gente, apoyen mucho este video. Suscríbanse a los dos canales que estamos subiendo contenido juntos, que está buenísimo. Dejen un buen like. Y nada, nos vemos en un próximo video. Adiós.